Para brindarle una caricia en noche buena Me entrega su hija, le daré mil besos, le daré mi amor profundo Y en este momento que me importa ya este mundo Te quiero, que bueno, te quiero, que bueno Amaron la Virgen, San José y Jesús Te fijas mi vida porque me amas tú Amaron la Virgen, San José y Jesús Te fijas mi vida porque me amas tú Te quiero, que bueno, te quiero, que bueno Amaron la Virgen, San José y Jesús Te fijas mi vida porque me amas tú Amaron la Virgen, San José y Jesús Te fijas mi vida porque me amas tú Caraca es una princesa de un embrujo natural Caraca es una princesa de un embrujo natural Quien la quiere, quien la besa, nunca la puede olvidar Y quien la quiere, quien la quiere, quien la puede olvidar Hablando la puerta que estamos tocando ya desde hace rato Y dale, 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 dale a la tambora Que al cielo tiñen los albores de la aurora Y dale, 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 dale a ese furrudo Este aguinaldo con este aguinaldo se acaban las penas Y dale, 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 Se ve el angelito Compra meilaza, compra cabulla Compra el vidao para amarrar las ayatas Yo adobo el guiso, que compromiso Si quieres pruebas para ver si algo le falta Tengo guardado lindos juguetes Y los muchachos me tienen pillado Hay Santa Cruz, hay niño Dios Desde las ocho menos tenés acostado En esta noche que viva el amor Que solo exista ternura y calor En esta noche, noche bendita De tu barra tan soñé mucho más bonita Pero en esta noche que viva el amor Que solo exista ternura y calor En esta noche, noche bendita Que en tu barra tan soñé mucho más bonita Feliz Navidad para todos mis amigos Mis hermanos queridos